A la rueda de prensa que hemos convocado desde la Delegación de Cultura para presentar el plan expositivo del Museo de este año 2016. Me acompaña Jesús Romero, el director del Museo de la Ciudad de Chiclana. Y bueno, pues contaremos, además de nuestra exposición permanente, las exposiciones temporales. Y vamos a presentar, como ya digo él mismo, porque estas exposiciones son de carácter etnográfico y vinculadas a la memoria más entrañable. Tendremos exposiciones dedicadas tanto a la historia del libro como al cuarto centenario de Miguel de Cervantes, otras de carácter artístico, donde tendremos la visión de nuestros artistas de Chiclana mismo. Exactamente, entonces la visión de Chiclanero de Chiclana. También abundaremos en el tema de la generación de dramaturgos y autores de García Gutiérrez. Esperamos que con todas estas temáticas quede cubierta y las expectativas de todos los amantes de la cultura de nuestra ciudad y que sea de su agrado. Voy a hacer una pequeña pincelada de cada una de las exposiciones de este plan de exposiciones del 2016 del Museo de Chiclana de la Frontera. La primera se iniciará el 27 de enero hasta el 10 de abril y se llamará Valores Andaluces con Andalucía en el bolsillo. El nombre ya en sí da una pista de los elementos que contendrá la exposición. Por otro lado, la segunda de las exposiciones se llamará Los Siglos de Oro y mucho más, que se llevará a cabo desde el 22 de abril al 3 de julio. Hicera una aproximación a la historia del libro en relación al cuarto centenario de Cervantes. Estará dedicada, como digo, a la historia del libro desde el pergamino, desde el papiro hasta el siglo XX, pasando por la época medieval, por la invención de la imprenta. Todos esos aspectos y todas esas efemerides las tendremos en cuenta. Y hay una segunda parte también que se versa sobre Los Siglos de Oro, que es un recorrido desde Santa Teresa hasta Miguel de Cervantes. Me acompaña aquí un gran conocedor de Santa Teresa. Tenemos el honor de tener a Jesús, que conoce la vida y obra magníficamente. Hace todo el año pasado con las ganas de haber hecho algo también sobre el centenario de Santa Teresa y Cervantes. Pues vamos a unir las dos cosas. Sí, no nos dio tiempo. Estábamos muy cortitos. Hay otra tercera exposición que desde la comienzo, el 14 de julio hasta el 11 de septiembre, en la época justo del verano. Entonces, en esta ocasión, como digo, versará mostrar Chiclana, la visión de Chiclana, desde vista, desde nuestros artistas, desde nuestros pintores y nuestras pintoras, llevando por nombre aquí, desde aquí, visiones de Chiclana. La siguiente exposición, desde el 22 de septiembre hasta el 27 de noviembre, se dedicará a García Gutiérrez, y se llama La quinta del poeta, la generación García Gutiérrez. Acercaremos al visitante los personajes claves de ese momento, como son los casos de Espronceda, Larra, Fernán Caballero, Rosario de Castro, Becker, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Duque de Rivas, y todo esto a través de grabado. Será, yo creo que también, muy interesante. La siguiente, el periodo que empieza desde el 1 de diciembre hasta el 29 de enero, coge todo el, la del 22 de septiembre, 27 de noviembre, del Greco al Picasso, se me había pasado, gracias Jesús, que es el taller de copia. También una exposición temática de pintura, de pintura clásica hasta la vanguardia, ¿no? Es muy interesante porque también para el curso escolar el tema. Y, como digo, ya en Navidades, del 9 de diciembre al 29 de enero, contaremos con la exposición temporal Jugar es vivir juegos y juguetes de ayer. Teniendo en cuenta la fecha, evidentemente, haremos una mirada sobre la infancia y lo que son los juegos. Mantendremos también este 2016 lo que es la pieza invitada y la pieza del mes. Todos los meses seguiremos presentando estas dos innovaciones, ¿no? Creo que con todo ello, pues, cubriremos, como digo, he dicho desde el principio, todas las demandas del público chiclanero y de visitante. Porque he de decir que el Museo de Chiclana está teniendo un incremento de los visitantes de nuestro entorno. ¿No es así? Es verdad. Así es. Entonces, no solamente ya para nosotros, para nuestro entorno, nuestros vecinos y vecinas, así como para todos los centros escolares. Invito desde aquí que se acerquen a partir ya del, como digo, a partir del 27 de enero, que inauguraremos la exposición, la primera, Valores Andaluzes con Andaluzidad en el bolsillo, porque nuestro museo es gratuito y merece la pena acercarse y conocer un poquito de nuestra historia. Doy la palabra al director. Por ejemplo, el carácter ya monográfico de cada exposición atonó con las fechas, cuando llegando a las fechas se aproximan las fechas. En cualquier caso, insistir en que Pepa tenía especial interés en que presentáramos la programación completa del año. Que no fuése un poco como asalto de matas, que parece que acabamos improvisando exposiciones, sino que estas exposiciones se presentan todas juntas porque responden a un concepto, es decir, el año entero, qué ofrecemos, qué lagunas vemos, qué podemos suplir, en qué puede el museo contribuir a la formación general, tanto de aquí como del visitante, o al disfrute y al goce. Y dice Pepa, bueno, para que sean complementarias, que luego no, por la coyuntura de ir a salto de mata, no, hayan dos seguidas muy parecidas. Hemos intentado hacer una cosa muy general, con temas muy, muy diversos, no se parecen en nada una, otra, 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 son todas muy distintas, y creo que esa es la intención que le movía a Pepa al decidir que concibiéramos el curso entero, el curso no, perdón, el año entero, el año entero, y después sí que me hizo mucho hincapié en que tuviésemos en cuenta las que tienen un carácter más didáctico durante el curso escolar y las que tienen un carácter menos didáctico, si no son más de simple disfrute estético, pues más en verano, por ejemplo, la de pintura de Chiclana, por artistas de Chiclana, tenía especial Pepa interés en que fuese en verano para que el visitante que viene a ver Chiclana entre en el museo y siga viendo Chiclana, en la historia de Chiclana, pero también Chiclana recreada por la visión de los artistas, y entonces hemos hecho una distribución en el tiempo que yo pienso en el calendario interesante y a tono con ese calendario, que cuadre en la época de Reyes la de los juguetes y los juegos antiguos, en la Navidad de los retablos y conos trípticos, que cuadre en la del turismo, justo en la época del turismo, la didáctica del greco a Picasso, justo cuando arranca el curso, en fin, y a tono con la fecha del 28 de febrero, precisamente, pues la de valores andaluces con Andalucía en el bolsillo, que ya os contaremos de qué va, aunque como dice Pepa, ya se ve por dónde va el asunto. También Pepa nos ha insistido en que en lo posible y en las exposiciones que más se presten a ello, hagamos también propuestas de actividades complementarias y eso va a ocurrir ya en la primera que vamos a presentar y lo diré en su momento, porque ha insistido mucho en que, si es posible, preparemos posibilidades de seguimiento por los escolares de las exposiciones con fichas, etcétera, y también actividades complementarias como conferencias, mesas redondas, proyecciones. Entonces, eso también lo tenemos en cuenta este año, pero irá anunciada en cada una de las exposiciones. En el mes de marzo ya lo anunciaremos desde la oportuna delegación. Hay una exposición también de pintura en el museo, pero bueno, lo puedo adelantar. Será una exposición de pinturas realizadas por mujeres porque es arte en femenino. Entonces, bueno, ya se presentará de forma conjunta con todas las demás actividades que se va a desarrollar desde la delegación de la mujer y desde la delegación de cultura porque vamos de la mano. ¿Vale? Gracias.